Vamos a empezar un poco por ponernos en situación y a través del fragmento del manifiesto inicial de la manifestación que se convocó el día 15 a través de la plataforma pues vamos a intentar identificarnos, saber quiénes somos y por qué estamos aquí. Somos personas normales y corrientes, somos como tú, gente que se levanta por la mañana para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos, gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros conservadores, unos creyentes, otros no, unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos, pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor, por la corrupción de los políticos, empresarios y banqueros y por la extensión del ciudadano de a pie. Por eso nos estamos constituyendo, nos estamos organizando en asambleas a través de todos los pueblos y barrios de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de todo el territorio español, así como en parte, en gran parte de países tanto de Europa como del resto del mundo. Voy a empezar haciendo un pequeño resumen de los puntos más comunes que tras reunirnos el sábado pasado aquí también en Plaza de España se llevaron a la coordinadora de asambleas de pueblos y barrios en Sol y bueno, esto es un resumen de todo lo que allí se dijo. Se realizaron alrededor de 150 asambleas celebradas por toda la región desde pequeños pueblos de la sierra a varias asambleas en un mismo distrito de Madrid pasando por municipios grandes y medianos. En estas asambleas participaron al menos 25.000 personas. La participación fue alta, con muchas intervenciones. No todas en las asambleas se consensuaron las propuestas, aunque los temas más tratados han sido. Por un lado se consensuó el apoyo a los cuatro puntos que desde Sol nos lanzaban, mayoritariamente por las diferentes asambleas. Se rechazó unánimamente la represión, en concreto de la de Barcelona, que han sufrido otras asambleas dentro del territorio español y la petición de responsabilidades por esa violencia empleada injustamente contra ciudadanos pacíficos y libres. Se aprobó la adhesión al apoyo a la acampada de Sol y a otras tomas de plazas en los distintos puntos del territorio español, así como la solidaridad con los heridos y detenidos. A día de hoy, después del intento de desalojo de Barcelona, todavía hay un chico ingresado, pendiente de operación y en estado muy grave. Se acordó que el 15 de cada mes todos nos concentremos en Sol y sigamos manteniendo la presión desde el centro de la ciudad. Y si ocurriera un desalojo de Sol, inmediatamente una respuesta de manifestación en todos los municipios y en el centro de Madrid. Luego, otros temas que han salido en buena parte de las asambleas han sido reivindicar reformas democráticas del sistema político para que sea más justo, transparente y participativo. Apoyar unánimamente las marchas del 19 de junio. La oposición a las privatizaciones y defensa de lo público. Promover acciones contra los desahucios. Y proponer que se convoque algún tipo de movilización regular. Vale, esto es lo del día 15. Vale.